Yo te lloraré, con llanto de cocodrilo Tú me lloraré, con llanto de cocodrilo Me fuiste como el cangrejo, dando marcha para atrás No quiero nada de ti, cárgate y déjame en paz Yo te lloraré, con llanto de cocodrilo Tú me lloraré, con llanto de cocodrilo Sé que si muero primero, una carta mandará Diciendo que me quería, pero que descansé Yo te lloraré, con llanto de cocodrilo Tú me lloraré, con llanto de cocodrilo Si por cosas de la vida, has pensado darte un tiro Me avisa que rezaré, como reza un cocodrilo Yo te lloraré, con llanto de cocodrilo Ay, tú me lloraré, con llanto de cocodrilo Y cuando te estés muriendo, yo seré tu confesor En vez de adiviar tu fe, aumentaré tu dolor Tú ves como yo, con llanto de cocodrilo Adiós, muchachos, compañeros de mi vida Con llanto de cocodrilo Yo te lloraré, con llanto de cocodrilo Yo te lloraré, con llanto de cocodrilo Como me llevas, te llevaré, con llanto de cocodrilo Porque lloraré, porque lloraré, con llanto de cocodrilo Porque lloraré, con llanto de cocodrilo A mí me importa si yo seguiré con canto de compadrino Tu vida es paquete, mulato, lo mismo es canche Con canto de compadrino Y mi bendiciones te cantaré Con canto de compadrino Con canto de compadrino Para que hable a lo que se ve Con canto de compadrino A mí me da mi escuela y te enseñaré Con canto de compadrino Con canto de compadrino Con canto de compadrino